La sala, la sala de voluntad, las carismas. Gracias a todo equipo que ha estado aquí trabajando aquí. Seguridad, camareros. Gracias por la muerte de esta noche. Una noche de quemarán. Arriba a cada lado, lo recuerdo. Arriba a cada lado, lo recuerdo. Arriba a cada lado, lo recuerdo. Sorte de treinta y tres, los ellos se los cumplió. ¡Muchas, muchas! ¡Muchas ya, vamos! conmigo ahora está en la zona está en la zona y 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